¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúcheme muy bien! ¡Usted está espantando a mis clientes! ¡O se larga de aquí o me aseguraré de dejarle un buen recuerdo mío! ¡Ni se le ocurra hablarme así, rata! ¡De acantarilla! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Lárgate! ¡Sí me disculpa, señora! ¡Es fascinante! ¿Se puede saber qué quiere? ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo ganarme la vida! ¡Ah! ¿Crees que te saldrás con la tuya? Dime cuál es el origen del jarabe Solo sé que hacen un lote por día Entre los gasómetros y el manicomio ¡Lárgate o te vas ahí! ¡Te voy a hacer pedacitos! ¡Cálmate! ¡Paso, paso, preciosa! ¡Ea! ¡Más deseoso! ¡Más deseoso! ¡Casiado! ¡Tarán! ¡Más deseoso! ¡Más deseoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. ¡Espero que sepas que pagarán las consecuencias! ¡Muy pronto ya no podrás ponerte en pie! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, cálmate! ¡No es que mi abuela miraba de una pieza! El encargado de la distribución del jarabe administra un club de lucha en la fundición. ¡Vamos! 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 ¡Scéebete! ¡Vamos! 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 ¡Maldito bastardo! ¡Ven acá! ¡Puedo derribarlo! ¡Acompañame! ¡Hay trabajo que hacer! ¡Ah, esto es si no necesitas, Jake! ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¡Dale una buena lección! ¡Ahí está! ¡Te partiré, Thor! ¡Vamos, muchachos! ¡Tactaron con él! ¡Ahora ya nos causarás más problemas sobre tu cumba! ¡Ah! ¡Creo que una vez y el de lo que va conmigo! ¡Asegura! Me must be going mad. ¡That's the only explanation! ¡Estoy pensando en llevarte en casa a mis perros de más genera! ¡Ahora, warning! ¡Puedo derribarlo! ¡Puedo derribarlo! ¡No! ¡No! ¡Estoy muy bien! ¡Como me! ¡Puedo derribarlo! ¡Desata el caos! ¡Año! ¡Hoy morirán unos cuantos! ¡Máganme a lo liberto! ¡Él, eres del otro lado! ¡Ahora ya no está corriente! ¡Espero que me hayas molido! ¡No se pudra! ¡Te encontré! ¡Eso debió doler! ¡Ahora no eres tan rudo, eh! ¡De muestra de lo que somos capaces! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No se hagan! ¡Vamos! 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 ¿Dónde se hace el jarabe? ¿Por qué eso te parece divertido? ¡Habla ahora o calla para...! ¡En la destilería! ¡El edificio grande junto a la cervecería! Llegó la hora de detener la producción de jarabe relajante. ¡Cállate!